La fermentación que manejamos en Alto el Sol es una fermentación controlada, la cual se hace, dependiendo el clima, puede ser entre 6 a 7 días y estamos con cajones lineales. Lo ideal para fermentar es que se pueda llenar una caja completa, que más o menos es 300 kilos de cacao fresco, el cual va a fermentar las primeras 48 horas en una forma anaeróbica, sin necesidad de mover. Después de las 48 horas hay que ir removiendo la masa para lograr que ingrese oxígeno y el alcohol que se formó en las primeras 48 horas se pueda oxidar y convertirse en ácido acético. Y este ácido acético va a ingresar dentro de las almendras de cacao y va a empezar a hacer el proceso bioquímico interno del grano, el cual le va a dar las características sabor y aroma que deseamos para la barra de chocolate. Los granos tienen que salir de un cajón a otro de una forma uniforme y continua, de tal manera que puedas mantener una mezcla total del grano. Y tienes que hacerlo también en un tiempo determinado, porque si no se te puede enfriar la masa y cortas la fermentación. Entonces es clave que la velocidad con que se voltee sea lo más rápido posible para lograr que no pierdas temperatura, que es fundamental en el proceso de fermentación. El cacao cuando empieza a fermentar va a empezar a generar calor. Entonces lo que tratamos de hacer al momento de remover el cacao es uniformizar que todas las almendras, las almendras que estuvieron abajo ahora estén en la parte de fondo, las que estuvieron en el medio queden arriba y las que estuvieron abajo queden arriba, de tal manera que nosotros podamos homogenizar y toda la masa pueda tener una misma temperatura de fermentación. Que no haya picos grandes de temperatura, ni muy bajos, ni muy altos. Debe hacer un ascendente, empieza a 28 grados centígrados acá, de ahí pasa a 40, 45, debe mantenerse en 50 grados, de ahí bajar a 48, 46, 45 grados, ya nos indica que ya debe salir al sol. Pero previo a eso hacemos una prueba de corte para ver si es que realmente está el porcentaje de fermentación adecuado. Bueno, en este momento vamos a ver el cambio de pigmentación que sufre el grano desde el momento de la cosecha. Este es un grano fresco recién cosechado ahora en la mañana, justo estuvimos en campo. Si es una cosecha, es un grano fresco que tiene el musílago, tiene el musílago, esto ya no ha sufrido ningún proceso de fermentación. De ahí tenemos acá granos que ya tienen un día de fermentación. Acá ya tenemos granos que ya tienen 3 días de fermentación, 4 días de fermentación y este ya tiene un grano que ya está con 6 días de fermentación. Este ya tiene 3 días de fermentación, entonces ya el halo está más grande y ya empieza a exudar el líquido vinoso. ¿Y eso es por qué? Porque el ácido acético ha entrado dentro del grano y ha empezado a romper las células y ha empezado a generarse cambios bioquímicos internos y por ende hay salida de agua de las células y estos se combinan con la cafeína, la teobromina y eso es lo que forman este líquido vinoso, color vino. 4 días ya de fermentación, el grano ya está más oscuro y ya podemos ver que ya la presencia del líquido vinoso ya es mayor. Acá recién estaba empezando, acá ya está el líquido vinoso, ya está más. Y el grano mismo ya está más arriñonado, está más abierto. Acá estaba comprimido, compacto y acá ya empieza a tener, ya empieza a verse el grano como si ya estaría zancochado. Debido también a que esto ya está más o menos a 45, 47, 48 grados centígrados. Entonces lo que nosotros normalmente hacemos es, se agarra al azar 10 granos de la caja y de ellos mínimo 8 granos tienen que presentar estas características. Si ya presentaron estas características, 8 granos, es un grano hinchado, tiene líquido vinoso, ya están las grietas, se notan, todas se notan prácticamente. Entonces ya es hora de ir. Y la temperatura ya ha bajado a 45, 45, 44, 45 grados centígrados. Y es una señal que debe ir al patio de secado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!